Cholito llénamelo Llénamelo Lléname el vaso Mábalúma yé Yo quiero invitarles a todos a bailar antes de irme Por favor quiero verlos a todos bailando Lléname el vaso Padre mío sol alzaron Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío sol alzaron Ayúdenme en salida de corazón Padre mío sol alzaron Lléname el vaso Padre mío sol alzaron Padre mío sol alzaron Siga, 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 siga Chicas, chicas Así como la hicieron No puede vivir sin ti Mi angustia de corazón Con mi salama, mi cariño Con el agua sobre el mar En el último encanto Y hoy en tu pie En el pueblo que nos paga En tu vida y en el otro único Dios, la sed y te arroja Mi corazón Tú me aspira y muere en mi alma Mi angustia de mi existir Siento que me amas malas Ay, Dios, yo te sentí vivir La sed y te arroja La sed y te arroja En el pueblo que nos paga Cuálpe un pedacito de mi vida Yo te lo juro, Dios Ames y lleno a mi corazón Y con las palmitas arriba, vamos Con las palmitas arriba, eso Lloras No merecen un pedacito de mi existir Acuérdate, islas Y con las palmitas arriba, vais a mi existir Si yo pudiera cansarte La vida estera varía Arrojarse casi alegría Para realmente subir Y era, porque sabes que el mundo ya no tiene que irse a pilar de luz, de un chicleño, pobre, si no es mi perro, si ya vamos a bailar, vamos, si yo pudiera cantarte, a mi canto era barriar, por tal vez el paso de mi guía, para no verte sufrir. ¡Ay, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! Yo no quiero que yo sobras tanto, 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 un pasito de mi vida, tanto, 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 pero tanto, yo te quiero tanto, 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 yo no quiero que yo sobras tanto, si yo pudiera cantarte, a mi cantera barriar, por tal vez el paso de mi guía, para no verte sufrir. ¡No verte sufrir, por tal vez el paso de mi guía, para no verte sufrir. Oye chicos, ¿se cansaron? ¿Todavía no? Vamos con las palmitas arriba, vamos Con las palmitas arriba, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!